En menudo lío se encuentra un taxista foráneo a causa del atropellamiento que causó a un hombre de la tercera edad en la avenida Periférico y Galeana, en la central de Abasto. El lesionado fue identificado como una persona indigente con problemas de adicciones. Policías viales de la ciudad de Oaxaca dijeron que no fue posible determinar el grado de responsabilidad del taxista o del peatón, por lo que decidieron turnar el caso al Ministerio Público. Para médicos de bomberos se encargaron del traslado del lesionado al Hospital General. Con información de MBM Televisión.